Música Acercando mejores servicios a los habitantes de Rancho Los Pérez, el edil de Almoloye de Alquisiras, Artemio Gómez Cruz, dio inicio con la construcción del cerco perimetral de la Casa de Salud. Música Es un compromiso en coordinación con el Gobernador del Estado, es un compromiso comunitario de realizar el acceso a este centro de salud, el cerco perimetral y la rehabilitación del mismo, sumado al equipamiento que ya fue mandado por parte de la Secretaría de Salud. Instalado en la parte alta del municipio, brinda atención para hombres y mujeres de Rancho Los Pérez, así como vecinos de Triguillos. El levantamiento del cerco viene a fortalecer la infraestructura de este centro de salud. Para que no se metan los animales, para que tenga un poquito más de resguardo, o sea, para que se le dé la utilidad que se le debe de dar al inmueble. Tan solo para Rancho Los Pérez, hasta el momento, el Ayuntamiento ha destinado la realización de más obras, como los baños públicos que se instalarán a un costado de la Escuela Primaria Guillermo Pietro y la rehabilitación de dos kilómetros de longitud de la red de agua potable. Pues ya sumadas las tres obras, alrededor de 350 mil pesos, lo del agua potable, centro de salud. Acompañado de miembros del Cabildo y la presidenta del DIF Municipal, Catalina Roa Flores, entregaron a las mamás presentes con motivo del reciente festejo del 10 de mayo. Le agradecemos mucho a él, a su esposa y a todos los que vienen con él, por habernos traído un regalito este Día de las Madres. Para quienes son la cabeza de las familias alquicirenses, el respaldo de la administración. Mandar una felicitación a las mamás en su día, que no solo el 10 de mayo nos acordamos de ella, la verdad es que son un pilar fundamental en las familias de nuestro municipio y de nuestro estado. Específicamente en nuestro municipio las que más trabajan son las mujeres, las que más están al pendiente y además son más mujeres que hombres. Entonces nuestras políticas, nuestro reconocimiento debe estar enfocadas hacia ellas y con mucho cariño lo hacemos todos los integrantes del ayuntamiento. Pate Urbana Noticias, Laura Saldaña.